Muy buenas a todos gente de YouTube, bienvenidos a otro videito para el canal, yo soy Comet y el día de hoy les traigo un addon donde vamos a poder tener un sistema de economía evolucionado, avanzado dentro de tus mundos, que aquí están las monedas aquí atrás, te voy a explicar a detalle que valor el creador le ha dado a cada una moneda, como se consiguen las podemos también tradear con los comerciantes errantes, con los aldeanos, tienen nuevos tradeos, así que todo esto te voy a explicar ahorita y quédate hasta el final del video donde también te voy a explicar como instalar y descargar este addon. Ok, también te recuerdo que si aún no estás suscrito a este canal me ayudarás bastante suscribiéndote si es que te gusta este tipo de contenido, también déjame tu like para yo saber y traerte más videitos de este tipo, ya sea pack de texturas, ya sea addons, ya sea shaders, etc, etc, que voy a estar todos los días de lunes a viernes a las 4 de la tarde de la hora de Ciudad de México con un nuevo videito, a las 7 de la tarde voy a estar en stream en YouTube y a las 10 de la noche en stream en Twitch, todos los enlaces, todos mis redes sociales están aquí abajo en la descripción, también el link de descarga y del creador de este addon, toda la información te la voy a dejar aquí directamente en la descripción, así que no me largo más y vamos dentro video. Pues bueno, la primera monedita te voy a explicar más o menos como es que el creador le dio valores a todas estas coins, que una de las formas de conseguirlo ya si estás en creativo es la siguiente, te vas a, abres el chat, pones diagonal, pones el comando de GIF, en este caso le ponemos arroba S para que no la entregue a nosotros mismos, ponemos la palabra ítem y aquí están la lista de comandos en las cuales tú puedes conseguir todas estas monedas, estas coins, sobre para ese sistema de economía, ¿vale? Una vez que tú ya pones los comandos, puedes obtener, es la primera manera de cómo obtener estas monedas, ok, ya si tú las quieres obtener en un mundo que no sea creativo, que sea en supervivencia, la siguiente manera sería traviándola con los aldeanos o con los comerciantes errantes, que yo te voy a explicar a detalle. Ok, el valor que el creador nos da es que una moneda, una monedita como esta, una ladder coin, que es una moneda de cuero, 50 monedas de esta de cuero equivaldrían a una de hierro, ok, es la única que pues está como muy baratita, 50 monedas de cuero equivalen a una de hierro, a partir de aquí serían de 10 en 10 en 10, ok, 50 monedas de cuero equivalen a una de hierro, 10 monedas de hierro equivalen a una de oro, ok, es la moneda de oro, la verdad es que el diseño que tienen, la textura a mí me gustaron demasiado, pero es que dije, este lado no tengo que traer sí o sí, y continuamos de 10 en 10, 10 monedas de oro equivalen a una de esmeralda, 10 de esmeraldas equivalen a una de diamante, y así sucesivamente, 10 monedas de diamante equivalen a una de netherite, ok. Hasta aquí es como funciona el sistema de economía, 50 de cuero es una de hierro, 10 de hierro, una de oro, 10 de oro, una de esmeralda, 10 de esmeralda, una de diamante, y 10 de diamante, una de netherite, ok. Esto ahorita lo voy a explicar aquí, cuando traemos con el comerciante errante, vas a ver como funciona, y aparte, ahorita en los comandos, encontré esta moneda que se llama, es un netherite coin, este es un player token, es un player token, no sé la funcionalidad, no la explica el creador, pero, si lo vas a jugar en creativo, pues igual tú hoy le puedes poner algún valor que sea mayor, o por ejemplo, 10 de netherite que equivalga a esta rosita, y ya tú le pones ahí un valor que tú quieras, eso ya te lo dejo a tu imaginación, ok. Entonces, una vez que ya tenemos estas monedas, a ver, déjame acomodar el inventario, déjame las pongo por aquí, porque los comerciantes errantes, estos que tú siempre te encuentras, estos que tú siempre llegas y los eliminas, y te quedas solamente con sus cuerdas, que es la funcionalidad que tú más bien le das, la verdad es que estos compañeritos van a ser como el tipo banco, ellos van a tener los siguientes traders, aparte de que te venden cositas por monedas de cuero, que son las más sencillas de conseguir, etc., etc., ellos son los que te van a intercambiar las monedas, una de netherite por las de diamante, etc., etc., por ejemplo, vamos a conseguir varias moneditas, a ver, le damos una de netherite para que nos dé 10 de diamante, vale, con 10 de diamante podemos comprar un... Ah, de hecho, a ver, vamos a comprar estas de oro, por aquí tengo estas de oro, vamos a comprar con esta, compramos las de plata, vamos a comprar bastantes de plata, y las de cuerdas no las podemos conseguir aquí, ¿verdad? Eh, no, ok. Tenemos algunas moneditas por aquí, ahorita vamos a intentar tradear un poquito más, pero ellos son los que te van a ayudar a estar intercambiando este tipo de monedas. Cualquier aldeano que tú tengas en tu mundo, todos los aldeanos han sido modificados, esto quiere decir que los tradeos van o ya incluyen estos tipos de coins de monedas, vale, por ejemplo, vamos a probar con este, que es el armero, por ejemplo, con 16 de hierro puedes comprar una coraza de hierro, y cada vez van aumentando las monedas, cada vez van aumentando, vale, por ejemplo, si a este le compramos varios para que nos debloquee otro nivel, hmm, voy a ocupar un poco de hierro, a ver, vamos a ver qué otro aldeano me da otros tradeos, a ver este, oh, a este le podemos comprar hachas, vale, a este que es el librero con papel, oh, con papel obtenemos estas monedas de cuero, ojo, ojo, vale, a ver, vamos a sacar un poquito de papel, por qué no, un poquito de papel y un poquito de hierro para estarla intercambiando con estos compañeros, a ver, vamos a poner aquí completo, vamos a sacar un poquito, dijimos de papel y hierro, el papel está por aquí, si no me equivoco, aquí está, sacamos varios stacks y déjeme guardar estas cochinadas que tengo aquí, pam, 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 ahí está, ahora sí, ahora sí en lo que estábamos, pam, para comprarle, a ver si me deja traer varios, y carbón, el carbón está arriba, por aquí debe estar, aquí está, para intercambiarle a varios aldeanos, para obtener más moneditas, a ver, vamos a cambiarle a este, hay que subirle los tradeos, le compramos al máximo, de que nos deje, ojo, y aquí ya, oh, ya podemos comprar aquí también cositas, una de lava nos da 20 de oro, y con esto ir tradeando, tradeando todo el tiempo, a ver este compañero, vamos a ver que nos dan, siguiente nivel, ok, con 24 de pedernal, nos da una moneda de hierro, 36 de esto, ok, si ya, como ya están viendo, ya funciona, con todos los aldeanos ya tienen este nuevo, nuevo tradeo, por así decirlo, uh, este libro, a ver, este le interesa, con 8 monedas de oro y un librito nos da el encantamiento de suerte marina, a ver, no está tan mal, no está tan mal, la verdad, a ver, y el granjero, ¿qué tiene el granjero? Oh, y con esto podemos comprar pan, 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 miren, ok, y manzanas, a ver, tengo bastantes monedas de cuero, vamos a ver si lo puedo llegar, no, no creo que lo puedo llegar hasta el máximo nivel, pero, ojo, lo llevamos al nivel maestro, con 3 de oro nos darían 3 zanahorias de oro, ok, está bastante bien, este ya lo llegamos al nivel máximo, ok, me gusta, me gusta, me gusta este sistema nuevo, ya que, obviamente, esto sustituye a las esmeraldas, como ya no existen las esmeraldas dentro del juego, por así decirlo, o más bien, no lo sustituye dentro del juego, sino que lo sustituye porque, en lugar de comprarle solamente a los aldeanos con esmeraldas, lo que puedes hacer ahora es, pues, comprar diferentes tipos de cositas, mira, ahora sí, ahora sí, como que, como que sí te gusta gastarte esto, ¿no? vale, entonces, este es el nuevo, el nuevo sistemita, el nuevo sistemita de monedas, este es, como les menciono, el comerciante errante funciona para tradear entre el tipo de coins, de monedas, y con ellos para, puedes comprar las cositas, ya no solamente se canjean con esmeraldas, sino que mete o cambia este nuevo sistema monetario, no sé, la verdad es que a mí, en lo personal, me gustó muchísimo las monedas, el diseño que tienen, que son como el de las minecoins, entonces, está, no sé, me gusta a mí bastante, me gustó muchísimo, más que nada, por eso se los traje, y más que nada, porque, por ejemplo, yo dentro de mis series, lo que yo hago es crear un sistema monetario, o crear un banco y crear cosas así, pero con materiales que ya existen dentro del juego, que las esmeraldas, que los diamantes, que la netherite, pero ahora que tengamos este tipo de tallito, que sean unas monedas, literal, monedas de cuero, monedas de hierro, monedas de oro, monedas de esmeralda, de diamante, de netherite, y pues este token, que no sé para qué funcione, pero la verdad es que está bastante, bastante, bastante bonita esa rosita, entonces, pues espero que te guste, que también incluso en tus mundos, ya es como una manera diferente de jugar, de generar tradeos en tus compañeros, ya eso ya te lo dejo a tu imaginación, de verdad espero que te haya gustado este breve complemento, pero que a la vez está bastante interesante, bastante bonito, si es así, ya sabes, si tienes alguna duda también, déjamela aquí en los comentarios, si detectas algún error, también te voy a dejar la página del creador, para que cualquier error que tú detectes, se lo hagas saber para que lo modifique, o si tienes alguna idea sobre algún otro tipo de moneda, algún otro tipo este sugerencia, ahí se la puede llegar a hacer, entonces vamos a lo más importante que es cómo instalar este add-on, let's go! Bueno, una vez que entras aquí en la descripción, que te deje el link en este video de la página principal donde está este add-on, te va a enlazar directamente a esta página, aquí te explica lo que te estaba mencionando, de 50 fichas de cuero o de madera, como tú le quieras llamar, equivale a una de hierro, 10 una de oro, 10, etc, 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 aquí están las imágenes también como te los pone el creador, aquí están los tipos de tradeos que te mencionaba, y como él no lo menciona, no lo hace saber, dice que no se pueden hacer monedas, ni multitudes, dejar monedas, eso quiere decir que aún no se pueden hacer los crafteos, la única manera es intercambiando con los aldeanos para obtenerlas, una vez que estás en esta parte, te vas aquí donde dice descargas, en la parte de descargas te vas en Evolved Economy, y está súper sencillo, lo único que tienes que hacer es darle click, y se te va a descargar automáticamente, aquí no te manda a páginas directamente de publicidad o páginas engañosas, aquí te manda directamente al link, una vez que tú ya lo tienes, le das en Abrir, se te va a abrir automáticamente en Minecraft, va a aparecer aquí en la parte de arriba, se está importando, a mí me va a parecer que ya tengo el pack duplicado, de que ya lo tengo descargado, pero a ti tiene que aparecer, se está importando el complemento, y después se ha importado correctamente, esperamos a que cargue un poquito en Minecraft, listo, dice, comenzó la importación, ok, se detectaron packs duplicados, en este caso te menciono, yo ya lo tengo, lo siguiente es irte al apartado de jugar, aquí hay dos maneras de implementarlo, una es editando un mundo que tú ya tengas, puedes agregar este pack, pero en nuestro caso vamos a agregar un nuevo mundo, le damos crear nuevo mundo, uno de los apartados importantes aquí en el apartado de juego, y que es el más importante siempre cuando tú instales algún addon, es usar modo de juego experimental, le das en activar y listo, ya tendría que funcionar correctamente, ahora solamente hay que agregar el pack, te vas en pack de recursos, te vas donde dice mis packs, le das, aquí está el paquete economía evolucionada, le das click, le das en activar, packs de comportamiento, dos, haces lo mismo, le das click, le das en activar, le dices continuar, claro que sí, y aquí en la parte de activo tiene que estar en los dos, en recursos en comportamientos, que tiene que aparecer en la parte activo de que ya está dentro de tu addon, una vez que ya esté listo, le das en crear un mundo, esperemos que nos cargue, ahorita convocamos unos aldeanitos para ver que ya está activo este complemento, esperamos unos segundos, listo, ya estamos dentro de un mundo nuevo, en survival, en este caso voy a cambiar a modo creativo solamente para convocarnos a aldeanos y revisar y checar de que ya está correctamente y funcionando este addon, vamos en creativo, nos vamos al apartado de naturaleza, nos vamos en huevos spawner, convocamos un comercio enterrante y uno de aldeanos, listo, colocamos uno y colocamos unos aldeanukis para checar de que ya está funcionando, le das al aldeano y como ves, aquí está el sistema de tradeo, aquí están con las monedas de cuero, madera, como tú les quieras poner, llamar, aquí está este otro, tú que me vendes también con las mismas monedas y este que es nuestro aldeano favorito, preferido, el cual, ojo lo que nos vende, está interesante lo que nos está vendiendo, estos de hierro por estas piernas luminosas, interesante, y cada uno si te fijas tiene diferentes tipos de canjeos de tradeo para que tú puedas conseguir tus monedas de la mejor manera o como tú quieras, entonces, pues así de sencillo es como se instala y como se descarga este addon, de verdad espero que te haya gustado demasiado, de verdad, si aún no estás suscrito a este canal, te recomiendo que te suscribas si te gusta todo este tipo de contenido, ya que voy a estar muy activo y subiendo diferentes tipos de addons, si tú quieres o tienes alguna sugerencia de un addon específico que quieres que te traiga y que te explique, con mucho gusto aquí en la caja de comentarios, házmelo saber, déjame tu like para saber que te gustó y yo motivarme y servirme, eso me sirve para mí como parámetro para saber que te está gustando y traerte más videitos, así que por mi parte es todo, yo soy Comet y nos vemos en el próximo video, o sea, o reto, o lo que sea, así que adiós, bye. Chau. Chau.